Hola que tal amigos, en esta ocasión les traigo la segunda parte de este video sobre cómo aprovechar las ofertas del buen fin, pero en esta ocasión hablando solamente de las tiendas en línea. Ya sé amiguito que tú estabas esperando este video porque a ti te interesan las compras en línea y porque eres un comprador compulsivo como yo. Lo sé porque había muchas personas este lunes comprando conmigo en la madrugada en Aliexpress y yo sé que a ustedes les emociona mucho las compras en línea, aunque a veces no tengan el suficiente dinero para comprar algo. A mí me pasa, yo checaba mucho las ofertas en línea aunque no tuviera dinero para comprar y es que es muy emocionante. Ahora les voy a compartir algunos consejos muy específicos para comprar en internet en el buen fin. Repetiré algunos consejos que dije en el anterior video, por lo tanto lo voy a decir muy muy rápido. La primera es saber qué producto vas a comprar. Es muy importante que sepas qué producto vas a comprar, qué modelo en específico o cuáles son las características que tú requieres de un producto para que también puedas elegir algunas variantes del mismo. ¿Para qué? Para que tengas opciones porque muchas veces en ese producto específico que tú quieres no existe una gran oferta. El segundo consejo es que compares los precios. Aquí en línea es mucho mucho más fácil comparar los precios. Es demasiado de hecho. Basta con buscar en Google el mismo producto o el mismo modelo y verás si existe un mejor precio. Pero cuando estamos hablando en línea hay otras cosas más importantes que comparar el precio. Lo más importante creo yo es encontrar o comparar las promociones. Porque quizás el mismo producto está al mismo precio pero en alguna tienda tienen 10% de descuento pagando con PayPal o pagando con Mercado Pago. Entonces ahí se aprovecha realmente la promoción. Y de eso va el tercer consejo, que revises las promociones con métodos de pago y con tarjetas bancarias. Es muy común, créanme que es común que veamos descuentos pagando con PayPal, pagando con Mercado Pago, incluso también pagando con tarjetas de débito y crédito de diferentes bancos. Ahorita yo creo que el máximo exponente en este tema es Citibank Amex que luego pone 10% de descuento más 10% de cashback y no sé qué tantas cosas. Pero también muchos bancos están sumando a estas promociones. Pero ojo aquí, es muy importante leer los términos y condiciones de las promociones porque muchas veces aplican para ciertas tiendas o solamente aplican para compras en tiendas o comercios físicos y no exactamente para comercios en línea. También hay que checar si las promociones aplican a la categoría en la que nosotros estamos comprando. Eso es importantísimo porque de repente algunas promociones no lo especifican muy bien y terminamos comprando y al rato no nos regresan nada, no tenemos ningún descuento. Hay que checar muy bien. Como les comentaba en el anterior video, de repente nos salen algunas promociones muy interesantes en algunos productos y que pues realmente no las necesitamos, pero como lo vemos muy barato, lo queremos comprar. Pero hay que recordar que algunos productos los venden porque ya los quieren sacar de su stock y entonces lo están vendiendo muy barato, pero son productos que realmente no nos van a funcionar o que dejarán de funcionar después de algunos años. O quizás son modelos viejos que ya están descontinuados, así que hay que tener mucho, mucho ojo con eso. Otro consejo ya que va de mi parte es que no te desesperes con las compras en línea. Aquí hay un problemón. ¿Por qué? Porque muchas veces yo digo no te desesperes, pero a veces las mejores promociones se van súper rápido. Pero también te puedo decir que me ha pasado que por ejemplo en Amazon una cámara que yo la había visto a 9000 pesos estaba en un excelente precio. A los dos días, ya casi cuando terminaba las promociones, bajó otros 1200 pesos. Entonces te quedas como, ok, si yo la hubiera comprado antes, pues entonces ¿qué pasaba? La ventaja de las compras en línea es que puedes cancelar, pero es muy importante que no trates de cancelar muchos pedidos porque con algunas tarjetas que tienes promociones, al tú cancelar el pedido, pues ya no tienes la opción de volver a obtener el descuento o el cashback que te iban a dar. Eso es muy importantísimo. Entonces hay que checar muy bien qué vas a comprar para estar evitando estar cancelando. Pero lo importantísimo de aquí de las compras en línea es que podemos hacer precisamente eso. Cancelar en caso de que exista una mejor oferta en algún otro lado. Ten en cuenta que en las cancelaciones muchas veces el reembolso no llega de manera inmediata. Eso es muy importantísimo porque de repente tú dices, ah, ok, compras me está diciendo que puedo cancelar en caso de que no pueda obtener algún buen precio o encuentre un precio mejor en otra tienda. Pero ten en cuenta que algunos reembolsos tardan en llegar hasta 30 días. Entonces recuerda, si vas a comprar algo y cancelarlo, los reembolsos tardan en llegar. Así que hay que tener pues ya bien elegidos los productos que vas a comprar o en caso de que te realicen un reembolso, pues a ver que ese dinero te va a llegar mucho después. Otro consejo súper rapidísimo es sobre los bugs o los errores de precio. ¿Van a haber errores de precio? Yo creo que sí. Hay que estar muy al pendiente si tú quieres obtener alguno. Pero es muy importante comentarles que no se claven en los errores de precio. Pueden llegar a aparecer, pero pues tampoco estén solamente cazando ese tipo de cosas. Porque pues yo creo que las tiendas en línea ya han aprendido mucho al respecto. Pero bueno, cualquier duda que tengas la puedes hacer en los comentarios. Nos puedes hacer llegar las dudas por redes sociales. Y también por esta ocasión, por esta temporada, vamos a abrir el grupo de Telegram para que todas las personas que tengan dudas al respecto puedan entrar y puedan preguntar. Es muy importantísimo que en Telegram lean las reglas porque si son baneados ya no se pueden unir al grupo. Entonces eso es muy importantísimo. Cuéntenme cuáles consejos tienen para comprar en línea en este buen fin. Yo creo que me quedé hasta incluso muy corto porque tengo algunas ideas más que comentarles. Pero esas ideas se las vamos a contar el día 14 para el día 15. Es decir, vamos a estar desde las 11 y media de la noche del día 14 hasta la madrugada. Hasta que terminemos, hasta que veamos las ofertas. Y que probablemente voy a estar subiendo algunos videos especificando algunas promociones muy, muy buenas. Que van a tener algunos bancos y que van a tener algunas tiendas. En cuanto salgan, nosotros vamos a hacer videos. Si no nos da tiempo, hacemos un directo ese mismo día. Y vamos a estar ahí en vivo hasta que podamos responder todas las preguntas.